Que la justicia llegue con equidad y no distinga color de piel, credo ni posición social. El Panamá que yo deseo construir es un Panamá donde no exista pobreza, donde la igualdad impere en cada ciudadano. Además, donde la familia retome su compromiso de educar a cada individuo integralmente en valores. Tener entre nosotros a Juan Pablo más que nada es un orgullo, ya que por primera vez nuestro instituto representará la provincia de Los Santos. Juan Pablo es un buen estudiante, amigo de todos sus compañeros, responsable, honesto y sobre todo un buen hijo. Me gustaría hacer muchas cosas por mi comunidad, velar porque cada miembro de la misma pueda tener un servicio de salud adecuado con los tiempos modernos. Juan Pablo es una persona con las metas muy claras, ya que él sabe que la educación es el pilar fundamental para garantizar su futuro. En estos 10 años, el Concurso Nacional de Oratoria le ha cambiado la vida a muchos jóvenes, ya sea mediante el apoyo económico a través de becas y sus patrocinadores, o a través de la educación, que es el pilar fundamental para obtener la sociedad que todos queremos. Mi sueño en la vida es definitivamente formarme como médico, para ayudar a las personas que más necesitan en el sector salud, ya sea en las áreas comarcales, campesinas y lugares de difícil acceso. ¡Gracias!